El plan Sonora Sí no genera deuda para los sonorenses, reiteró el gobernador Guillermo Padrés Elías. Como lo ha explicado a lo largo de un mes en el que ha llevado la presentación del Sonora Sí a los distintos municipios de la entidad, diversos sectores sociales, económicos y políticos, el mandatario estatal señaló una vez más que debido a que el proyecto contempla realizarse con obras concesionadas y fondos del presupuesto estatal y federal no implica un solo peso de deuda para los sonorenses. No, 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 no son deudas, lo que pasa que muchas veces si escoges irte por una PPS, por ejemplo, donde tiende a recuperar y a pedir una garantía en la iniciativa privada para poder hacer la inversión, pues puede que adelantemos los recursos, pero mi idea es hacer obra concesionada y mi idea es hacerlo con fondos en tres a seis años, con puros fondos del presupuesto estatal y federal, sin deuda.